Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, comenzamos esta semana con las mentiras que venimos arrastrando de la semana anterior. Viernes de rueda de prensa de Miguel Rodríguez Torres. Ayer un programa en el Canal 8 donde intentó montar o hacerle creer al mundo entero que existe una conspiración, involucrar nombres de las personas que realmente lo que están haciendo es ejerciendo su derecho a la protesta, su derecho constitucional y durante este fin de semana simplemente la nariz lo que ha hecho es crecerle a Rodríguez Torres porque todos los desmentidos le han caído encima y este programa lo vamos a dedicar a eso, a desmontar las mentiras de Miguel Rodríguez Torres, el mayor general, que está acostumbrado a mentir porque precisamente ayer en el programa que hizo con Ernesto Villegas y con una periodista cuyo nombre no recuerdo del Canal 8, en ese programa Miguel Rodríguez Torres intentó alargarle, alargar este listado de supuestos personajes que están involucrados en una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro y simplemente lo que hizo fue enterrarse un poco más. Es un poco eso de lo aclares que oscureces. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Uno de los que salió a desmentir a Miguel Rodríguez Torres en un video que distribuyó por las redes sociales fue el dirigente estudiantil Vilca Fernández que está citado para el día de mañana por el SEBIN en el helicoide para las 11 de la mañana. No sabemos si Vilca Fernández va a tomar la decisión de presentarse ante la justicia porque sabemos que la situación es simplemente para dejarlo preso. Ayer fue el domingo, falla a su casa en Mérida y también el lugar donde se queda en Caracas. Vamos a ver el video que Vilca Fernández grabó para desmentir a Miguel Rodríguez Torres. Bueno, en vista de las declaraciones, la verdad de prensa que hay a Rodríguez Torres el día de hoy donde muestra una novela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y donde es tanto el cinismo. Primero que dice que mi persona, que Vilca Fernández, estuvo en México en una fiesta mexicana. Pero yo te reto, Rodríguez Torres y al régimen, a que muestren mi plan migratorio para que vean y demuestren si yo he estado en México alguna vez o no he estado. Yo, Vilca Fernández, no ha piseado México. Pero además no ha piseado México como no ha pisado a los Estados Unidos como no ha pisado a algunos otros países de los cuales se le acusan. Sencillamente, yo le digo a Rodríguez Torres que deje de ser tan mentiroso y que le diga la verdad a los venezolanos. Que le diga la verdad a los venezolanos y que le diga que es precisamente los agentes y los funcionarios que están bajo su mando quienes están masacrando a los venezolanos en la calle. Quienes están asesinando a nuestros compañeros en la calle. Que son los que están torturando a nuestros compañeros en la calle. Que en este momento hay más de 2.500 estudiantes que han sido detenidos. Que hay más de 125 estudiantes que están metidos en los calabozos de las cárceles comunes en Venezuela como si fueran delincuentes. Que tenemos compañeros en el SEBIN como Dulas Morillo. Que tenemos compañeras que están en el INOF. A eso tienen que darle respuesta Rodríguez Torres y este régimen. Nosotros los venezolanos, nosotros los estudiantes, los que estamos en la calle, los que estamos construyendo y luchando por un país mejor, por un país democrático, por libertades. Estamos decididos. Y estamos decididos a restituir el INOF condicional. El plan de la paz... Bueno, el video dura 10 minutos. Ustedes pueden verlo en las redes sociales. Lo buscan en YouTube. También en el Twitter de Vilca Fernández. Y este programa, el día de hoy, va a ser dedicado a desmontar las mentiras de Miguel Rodríguez Torres. Está con nosotros uno de los mencionados por Miguel Rodríguez Torres. Pues, se trata de Vicente Pugliese. Vicente es vicepresidente de BPEX, venezolanos políticos, perseguidos políticos en el exilio. Gracias por estar aquí, Vicente. Hola, Patricia. Gracias por la invitación. Por cierto, que es Pugliese, Miguel Rodríguez Torres. No es Pug... ¿Cómo fue que dijo? Vamos a ver. Vamos a escuchar. Tenemos el audio, el video de la rueda de prensa que dio Rodríguez Torres, donde menciona a Vicente. Vamos a escucharlo. Tenemos personas con las que se conecta permanentemente Tobar Arroyo por teléfono, que es lo que ustedes están viendo ahí. Gustavo Tobar Arroyo. Esto es una lámina de conexiones, que llamamos en términos de inteligencia. Es una forma de analizar cómo se unen, cómo se mueven. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Gustavo Tobar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López. E inmediatamente, después de la llamada a Leopoldo López, estos llaman a Davies Molanqui, a Roderick Navarro, a Manuela Bolívar, a John Goycoechea, que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana. Entonces, este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tobar Arroyo se comunica directamente con Jim Char, a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Cedeño, tiene una cantidad importante de llamadas, y a su vez Eligio Cedeño se comunica con Vicente Publice y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en el... Bueno, es Pugliese, pronuncia detrás de mí, Miguel Rodríguez Torres, es Pugliese, ¿cómo es? Pugliese. Pugliese, este es el señor Pugliese, Rodríguez Torres, te lo presento. Por cierto, ¿tú conoces a Eligio Cedeño? No, no, tengo la oportunidad, el placer de conocerlo. Lo he visto en algunos sitios, pero no he hablado nunca con él, ni lo conozco así de darle la mano. Mucho gusto, Eligio Cedeño. Bueno, aquí vamos a presentarlos a los dos porque estamos esperando que llegue Eligio Cedeño, quizás estará para el próximo segmento. Eligio Cedeño, que es uno de los grandes mencionados aquí en esta supuesta, en esta conspiración novelada de Rodríguez Torres. Por cierto, que ahí Rodríguez Torres nombra a Manuela Bolívar. Manuela Bolívar es la hija de Didalco Bolívar. Y cuando uno escucha, porque no solamente la nombró en esta rueda de prensa que fue el viernes, sino también en el programa que hizo ayer domingo, cuando uno escucha el nombre tantas veces de Manuela Bolívar, uno se pregunta si Didalco Bolívar no pudo hacer nada por su hija y decirle al gobierno, para el que trabaja, oye, déjame a mi muchacha afuera, porque qué vergüenza, ¿no? Qué pena con la familia. Que ni siquiera para eso sirva Didalco Bolívar, para proteger a su hija, que quién sabe, debe ser una de las que está en este momento escondida. Porque déjame decirte, Vicente, que después de que ocurren estas cosas, lo que viene es, viene un temor. Y viene represión. Y viene represión, y lo hemos visto, o no lo hemos visto. Ya se vio con todas las órdenes que están haciendo de allanamientos, el caso de Vilca Fernández, el caso de Gaby Arellano, que ya está, ella sabe que está en la lista de los que posiblemente visitará el SEBIN y pasará un tiempo allí, porque esa es la forma como Rodríguez Torres funciona. Él hace todo esto previendo lo que pueda ser el día 8 de mayo, las sanciones que pueda decretar el Congreso de los Estados Unidos. Sí, porque el 8 de mayo, vamos a explicar, hay una asamblea, una sesión, exacto, del Congreso de los Estados Unidos, donde se va a debatir el tema de los derechos humanos en Venezuela. y las posibles sanciones a los funcionarios que estén incursos en crímenes de deshumanidad, violaciones a los derechos humanos y lo que es narcotráfico, lavado de dinero y todo lo que ha sido la corrupción que bajo este régimen ha estado imperando en Venezuela en los últimos 15 años. Sí, porque además fíjate que uno de los temas aquí es el de la violación a los derechos humanos, porque se van contra ONGs que trabajan precisamente ese tema, contra... Un mundo sin mordaza que allanaron sus oficinas. Allanaron las oficinas y no se sabe dónde está Rodrigo Diamante que es quien la dirige. Y la persona que estaba encargada de la custodia también parece que está desaparecida por la información que tengo. Bueno, se lo llevaron preso, se lo llevaron preso, no se sabe dónde está. Bueno, hay una especie de racia y una especie, por supuesto, esto desactiva en algún modo a la dirigencia que está en la calle, pero eso no quiere decir que esto se va a acabar, porque se van unos y llegan otros. Esto porque es un movimiento que se refresca permanentemente, Vicente. Como dicen por allí, pueden desaparecer el cuerpo pero no las ideas. Exactamente. Ahora, lo que me parece interesante de la exposición que hizo ayer en el canal de todos los que era, de todos los venezolanos, que ya comienzan a criminalizar, fíjate que él hace mención de la desaparición física de Eliezer Otaiza y asoma la posibilidad de que va a haber crímenes selectivos. Entonces, mi temor es que ahora muchos de los asesinatos del AMPA se lo van a achacar a la oposición o a todo el que disienta de ellos para culparlos. ¿Cómo va a ser ahora si ya él dijo que eso era AMPA común y hablaron de una banda, la banda de los menores? Ayer lo cambió. Claro, pero es que eso, tú sabes que la información que yo tengo dentro del CICPC es que van a incluso a despedir a algunos funcionarios que fueron los que revelaron que era una banda de AMPA común y que esto precisamente va en contra de la idea que tenía el gobierno de montar una cosa tipo Danilo Anderson. Exacto, que justamente para perseguir a todas las personas que disientan y por eso la lista de ellos es tan amplia que fíjate que todos los que han sido se han expresado públicamente y en todos los medios sin miedo, valga decir todos los estudiantes, sobre todo los estudiantes, sobre ellos es que ha caído la mayor parte de todo lo que este está montando de Rodríguez Torres lo que está tratando de hacer es como una razia de aquí en adelante para que la gente inclusive si toman a una persona detenida y tiene tu teléfono o tiene el mío ya ese es un personaje sospechoso para el régimen pero es que además yo le decía a los muchachos de Punto de Resistencia el viernes de la noche que yo como periodista de investigación te digo que esto es una comiquita cuando él habla por ejemplo de esos diagramas en que los maneja muy bien el powerpoint son una computadora donde tú pones dibujitos y los nombres que quieras y los nombres que a ti te dé la gana eso no es ninguna prueba eso no es ninguna evidencia pero es que además la vinculación que él dice que existe es una vinculación que es pública y notoria porque en el exilio todo el mundo se conversa con todo el mundo el caso de Gustavo Tobar ha publicado esas fotografías que tiene Rodríguez Torres las ha publicado las ha publicado el propio las ha difundido el propio Gustavo Tobar imagínate en el caso mío que de repente pueden que tú conoces a Gustavo Tobar no tampoco conoces a Gustavo Tobar bueno anoche diste que era capitán pero qué problema y ascendiste ascendiste al teniente colina vamos a ver un corte al regreso vamos a seguir con Vicente Pugliese y sobre todo este tema de que hay alguien dentro de la oposición que informa a Rodríguez Torres pero yo creo que lo informa mal ya regresamos el siguiente programa es una presentación de Gran Pollo Kaylee Bailara Jan BOMBICAT No me sirve ver el mundo de lado las cosas de la vida hay que tomarlas de frente no me sirve que tú estés apagado si ahora es que tenemos la cabeza caliente yo quiero que me digas cuál revolución porque la demagogia ya se te acabó ahora lo que queda es la represión con solo gas del bueno y calástico el alma no amanece Uruguay Privada Venezuela con transparencia total privada bien regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos con Vicente Pugliese uno de los mencionados por Miguel Rodríguez Torres Vicente una de las cosas de las que habla Miguel Rodríguez Torres es de que él tiene informantes dentro de la oposición y además él está todo el tiempo preservando la mesa de la unidad ¿sabes? cuidándola a ellos no solamente no solamente no solamente no los tocaron no tocaron tampoco a Primera Justicia los criminales son solamente los que estén en voluntad popular cualquiera que sea eso no importa si tú estás en voluntad popular eres un criminal o si perteneces al grupo de Antonio Ledesma o de María Corina Machado o si estás en el exilio pero el tema de la mesa de la unidad él se ocupa mucho de preservarla ¿sabes? pero además dice que tiene informantes dentro de la mesa de la unidad no y lo da en rueda de prensa diciendo que le entregaron un informe donde él denuncia a Solorza no a la abogada a Delsa a Delsa de los informes que ahora es un delito denunciar los crímenes de lesa humanidad o las violaciones a los derechos humanos es un delito denunciarlos pero cometerlos no pero además lo reconoce ayer que la acusación contra y lo aclara es como que si la mesa de la unidad se lo hubiera reclamado tú sabes ahí fue como que la mesa le dijo ¿por qué te metiste con Delsa? a Delsa también le dijo no me tuve entonces ayer él le explicó al país por qué se metió con Delsa porque Delsa se atrevió a hacer un informe donde revela las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad eso es lo que le molesta por eso es que están atacando a todos a todo el mundo y uno de los riesgos parte de lo que ellos están haciendo con esto por eso decía los de los teléfonos la gente en Venezuela va a tener miedo de repente de enviarte información porque si le consiguen el número de teléfono así como le consiguen a la gente los Twitter o los mensajes de WhatsApp que los detienen o les quitan los teléfonos les revisan los teléfonos la gente va a tener temor de hacer salir esa información o los videos que a ti y a mí a todo el mundo nos llegan información que le llega a todo el mundo como por ejemplo yo te comentaba al principio cuando llegué lo de los patriotas cooperantes algo de hace un año hace un año yo hice un video con un informe que llegó del SEBIN me lo entregaron en donde se dice hay nombres número de cédulas teléfonos direcciones cuáles son los pasos los patriotas cooperantes los principales los especializados toda la información que van a manejar los recursos que le van a dar a todos estos patriotas cooperantes y eso va a ser más difícil que a uno le llegue por el miedo que tienen las personas como ahora tienen la cacería de bruja para todos los estudiantes y todos aquellos que denunciamos tú todas las denuncias que hacen las denuncias por ejemplo me decía Colina ¿por qué nos atacan tanto? claro nosotros hemos entregado listas de oficiales que están comprometidos en el narcotráfico listas de los que están violando los derechos humanos que sodomizan estudiantes que asesinan estudiantes que torturan cosas que ni siquiera en la época de la dictadura de Pérez Jiménez no creo que Gómez haya cometido los delitos que estos estos asesinos están cometiendo hoy día en Venezuela mira vamos a ver un video una parte de la rueda de la rueda de prensa no del programa ese patético que hicieron anoche porque además Ernesto Villegas que déjame ok no está pero bueno yo lo voy a mencionar las preguntas pero además Ernesto Villegas estaba pero absolutamente avergonzado porque yo hoy decía en el programa Iván Bellesteros que por cierto también lo vamos a tener más adelante aquí en el programa yo decía que bueno Ernesto ha tenido su lado oscuro ¿verdad? pero Ernesto ha sido periodista y sabe lo que es un trabajo de investigación y sabe lo que es un trabajo periodístico y ayer estaba que no había donde meterse porque se daba cuenta de los horrores que estaba cometiendo Miguel Rodríguez Torres ¿no? bueno pero debería tener un poco de dignidad y simplemente decir mire yo no participo de esto y retirarse sí pero tú sabes que eso no se puede hacer con ese gobierno o sea tú o haces lo que te dicen o imagínate lo que te puede pasar pero hay un momento que ese era el video que quería tener y lo pedí pero no lo tenemos lamentablemente hay una parte en la que Rodríguez Torres lee una carta que supuestamente Gustavo Tobar le envía a Pedro Burelli que es un consultor político muy importante que vive aquí en Washington y ahí en la carta supuestamente Gustavo Tobar es un correo que envía Gustavo Tobar dice que están organizando a los muchachos para protestas no violentas de manera que con las pruebas con la ¿cuál carta? la carta que está en un mes sí vamos a escuchar a Rodríguez Torres leyendo eso este correo es un correo que le manda Gustavo Tobar Arroyo a Pedro Burelli es un correo esto todo ha sido trabajado con el Ministerio Público y vamos a consignarlo en originales para las investigaciones correspondientes les voy a leer si me permiten lo que dice este correo entonces del 20 de octubre del 2010 a las 21 y 59 horas Gustavo Tobar Arroyo le escribe a Pedro Burelli estimado Pedro antes que nada te agradezco como siempre el apoyo y el interés según lo conversado te expongo de que se trata la fiesta mexicana por eso sabemos que esa reunión la llamaron ellos así actividad una reunión en México Distrito Federal con una selección de los jóvenes más representativos del país que han liderado los procesos de lucha de los últimos cuatro años y que han decidido formar una plataforma nacional juvenil que incluya a todas las universidades liceos y colegios de todas las regiones para luchar y lograr un día D en Venezuela nos reuniremos en un hotel para discutir y planificar nuestras actividades de los futuros dos años dos representantes del movimiento yugoslavo Otpor nos apoyarán y trabajarán con nosotros la planificación luego le escriben participantes de la fiesta mexicana ahí están uno no pero aquí está lo que dice el correo ahí están algunos le voy a nombrar todos los que él escribió aquí en el correo Manuela Bolívar efectivamente esa no es la parte que queríamos llevarles a ustedes pero quienes vieron el programa recordarán que él leyó solamente que eran protestas pacíficas no violentas ahora en todas ayer abrió el programa por ejemplo hablando de los famosos paracachitos él así mismo se recordó como un gran montador de expedientes porque habló de este caso que fue hace 10 años de unos supuestos colombianos que uniformaron supuestamente en estos días están de aniversario están de aniversario dijo él y salió él mismo 10 años más joven cuando era director de la DICIP hablando de la gran captura que él había hecho que no llegó a nada esto va dirigido definitivamente a lesionar la imagen de Uribe en miras a unas elecciones que vienen en Colombia y que ellos tienen a Uribe como gran enemigo porque Uribe es el que ha ido contra la FARC es el gran aliado del gobierno aparte de que también Uribe es un hombre que defiende la democracia y los ha denunciado como lo hemos denunciado todos los que pensamos que eso debe terminar de una forma pacífica pero recuperar el país y eso es lo que a ellos les molesta que él es un vocero que tiene audiencia en todas partes del mundo y tú también tú conoces a Uribe no tengo el placer lo entrevisté en una oportunidad simplemente me dio la última pregunta porque estaba casi que de rodillas pero hasta allí mira el otro tema el tema de Uribe por cierto que mientras estamos haciendo este programa acaba de anunciar JJ Rendón el consultor político y asesor de Juan Manuel Santos que renunció a participar en la campaña de Juan Manuel Santos por este escándalo que se ha desatado de los narcos que han denunciado en la cantidad de millones que le habrían entregado a JJ Rendón para que hiciera una gestión antes Juan Manuel Santos dada su relación personal con Santos JJ Rendón acaba de renunciar pero además yo hoy recordaba y hacía mención a veces de esta doble moral porque JJ Rendón dice que está luchando por la democracia en Venezuela pero trabaja para los factores que van contra la democracia de la región estoy hablando por ejemplo del candidato que en Panamá ayer llegó de tercero por cierto no recuerdo ahorita su nombre que era el candidato de Nicolás Maduro ese era el cliente de JJ Rendón y también Juan Manuel Santos que sabemos el trabajo que está haciendo que ha perjudicado tanto a la región con el tema de la guerrilla colombiana vamos en un corte y ya regresamos estamos desmontando todas estas mentiras de Miguel Rodríguez Torres ya volvemos no es lo que ella pinta no es lo que ella pinta que les dicen que estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una ciudadanía que es el... ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta gente tiene que morir, perder un ojo, una mano? Un perdigonazo te marca de por vida. No puede ser tanta violencia. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela. Regresamos con Cuéntamelo Todo y tenemos a Iván Ballesteros, conductor de Plomo Parejo, el programa de Radio Caracas, radio, programa diario, lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Patricio? Un saludo para ti, tu equipo y toda la audiencia y todos los amigos que están ahí compartiendo ese programa contigo. Bueno, aquí está con nosotros en el estudio Vicente Pugliese, que es vicepresidente de BP. Yo creo que tú lo conoces porque has venido aquí a Panamá, perdón, aquí a Miami, y has estado con él. Hemos estado en diferentes eventos, pero a él fue mencionado por Miguel Rodríguez Torres, igual que fuiste mencionado tú, Iván, como cabecilla de los guarimberos. Saludos, Iván, ¿cómo estás? Saludos, Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué placer hablar contigo. Igualmente, amigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bueno, yo estoy, como dicen por ahí, tranquilo y sin nervios. Igual estamos por aquí, disfrutando de esto. Bueno, Iván, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde que dijeron que eras el cabecilla de los guarimberos, porque además en el PowerPoint apareces arriba. Bueno, la vida no sé si me ha cambiado o me va a cambiar de ahora en adelante. Lo que sí he sentido en algunas personas, sí, ciertos rechazos, pero yo realmente no le paro a eso, porque ya en el programa también tengo gente que me adversa, gente que me apoya, pero yo creo que más la gente que me apoya y que cree en mí que la que me adversa y me pudiese atacar. Lo que me parece es una irresponsabilidad del ministro Rodríguez Torres hacer una cadena a nivel nacional que de paso, en el programa especial que hicieron anoche en el Canal 8, decían con orgullo que los había transmitido CNN, o sea, ese canal que ellos tanto critican, pero les gusta salir. Es algo así como criticar al imperio, pero allá pasamos vacaciones y allá hacemos las inversiones. Bueno, me parece una irresponsabilidad lo que hizo el ministro de sacar una lista a lo loco, ¿no? Porque es una cosa que no tiene pie ni cabeza, donde o le dieron muy mala información, o hicieron ellos unos montajes, o armaron ellos una novela que no le cuadra por ningún lado, ¿no? Porque ahí involucran a todo el mundo, y todo el mundo es terrorista, todo el mundo financia, todo el mundo lo tienen investigado. Y bueno, por lo menos en el caso mío se pelaron, porque yo en lo que va de año, desde el 26 de enero exactamente, que tuve un accidente, tengo una rodilla mala, la rodilla izquierda, y yo no he podido ir a ningún evento. Vamos a estar claros, yo apoyo todos los eventos que se han dado en la lucha por la democracia, y apoyo a todos los estudiantes que han sido la vanguardia de la protesta aquí en Venezuela para el rescate de la democracia. Las protestas que se han hecho han sido pacíficas, que ellos se han dado en la tarea de transformarlas en violenta con gente infiltrada. Pero volviendo al caso de las personas que metieron ahí, bueno, yo fui el primer sorprendido, a mí me dijo la muchacha que trae a mi casa, mira, lo acaban de nombrar y sacaron su foto, y después me volvieron a nombrar, y me dijeron que estaba yo en la computadora de Rodolfo González, quien es mi amigo, y no lo niego. ¿Qué es el aviador, Iván? El aviador, ¿no? El que llaman el aviador. El aviador, que lo llama, y es cierto. Mira, háblame de ese señor. Mira, yo quiero que me hables de ese señor que yo no sé quién es, para que todo el mundo sepa quién es, el famoso aviador, que es el gran cerebro de lo que está pasando en Venezuela. Rodolfo González es un piloto comercial retirado por razones de salud, que económicamente no está muy bien, que vive en un apartamento que tenía su casa y se la cambió a su hija, y él se mudó a ese apartamento porque él vive con su esposa. Su esposa sí trabaja, tiene una pequeña agencia de viaje, y de eso viven los dos. Rodolfo tiene problemas de salud, y como lo dije también, problemas económicos. Rodolfo, vamos a estar claros, es un hombre que tuitea mucho, y que critica y adversa todo lo que hace el gobierno, pero de ahí a ser un terrorista, un financista de actos terroristas, eso ahí están realmente pelados. Es un hombre que, bueno, se dedica a los trabajos a ayudar a su esposa, un hombre que está retirado de la aeronáutica, pero es un hombre normal, sencillo, común y corriente, que yo que lo conozco, y que he estado en su casa, si no me equivoco, en dos oportunidades, dos oportunidades exactamente, tampoco es mentira, que es amigo de Gaby Arellano, yo la conocí con él, pero de ahí a que ellos están haciendo actos terroristas, es totalmente falso. Ahí le inventaron una serie de cosas, y anoche le ponía mucho más el ministro, cuando decía que iban a salir más cosas, que lo habían investigado, porque le llevaba unas cosas a los estudiantes, señora, vean a ver qué es lo que están haciendo sus hijos, porque les están dando cosas, como haciendo ver como si le dan droga, como si los corrompen, y es una cosa que es falsa, a Gaby le inventaron que había ido, y a Vilca, que habían ido a México y no han estado en México, a mí me dijeron que yo ando en conspiraciones, que financio terrorismo, que he estado en hechos violentos, totalmente falsos, y tuve que desmentir al ministro, y salirle al paso, diciéndole que yo en ningún momento, ni he ido a marcha, desde enero, nunca pude ir, no he ido a marcha, no he estado en concentraciones, no he estado en guarimba, no he visitado campamentos, no he financiado a nadie, porque aparte de eso, yo tengo ciertos problemas de índole personal, por lo cual, yo no me puedo desviar, desviar y meterme en una protesta, que estoy en contra del gobierno, eso no lo niego, eso es público, notorio, me han visto en eventos, tengo un programa de radio, que hasta ellos lo escuchan, lo graban, tienen analistas de discurso y de programa, para ver en qué me agarran, he estado en todos los juicios que me han metido, y en todos he salido ileso, porque todo lo que hago, lo hago con pruebas, y yo no hago, no ando en actividades irregulares, como lo que yo hago. Mira Iván, tú sabes que, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué tu programa es tan fuerte? Y sin embargo el gobierno no lo interviene, ¿no? La respuesta es la misma, de por qué anoche, en el programa este, que hizo Rodríguez Torres, tan patético, tampoco te nombró, es como que si te hubieras sacado ya de la lista, un oficial activo, hoy se comunicó conmigo, y me dijo, la razón es porque Iván Ballesteros, tiene mucha influencia dentro de la Fuerza Armada, y esto iba a causar muchísimo malestar, dentro de la Fuerza Armada se lo involucraban, y le montaban un expediente, como están haciendo con el resto de las personas, ¿no? Bueno, eso de que el gobierno no me toca, bueno, yo voy a recordarle a las personas, que yo he estado en bastantes juicios, en tribunales, en la Fiscalía, tanto militar como la civil, me han llamado a cualquier sitio, con ATEL, me han llamado de todos lados, o sea, persiguiéndome por el programa, pero el programa mío no es ningún programa irregular, no tiene nada subversivo, lo que pasa es que cuando se dicen verdades, que tocan a los altos personeros del gobierno, cuando se les sacan pruebas, eso es lo que se molesta, y hoy casualmente le dije a mi productor, porque vamos a sacar videos que ha hecho Univision, investigaciones que han hecho periodistas, dentro y fuera de Venezuela, donde hablan de los hechos de corrupción, la misma gente del gobierno, chavistas, creyentes de la revolución, me han mandado información, del Fondo de Valores, del Banco de la Mujer, de la Alcaldía de Caracas, de los institutos autónomos del Estado, donde hay hechos de corrupción, o sea, que hay una credibilidad también, dentro de esa gente que sigue, y que está en el oficialismo, pero que no está de acuerdo con los hechos de corrupción, porque es una revolución desviada, se la robaron los jampones, que forman parte del alto gobierno. Mira Iván, tarde pero seguro, y fue tarde por culpa nuestra, que no confirmamos con él, llegó el empresario Eligio Sedeño, está con nosotros aquí en el estudio, está sentado al lado de, ¿tú conoces a Vicente Pugliese? No. Conojanse. Ahí se están dando la mano, porque ellos dos supuestamente, se comunican, según Rodríguez Torres, se acaban de conocer. Me he llegado el teléfono ahorita. Miguel Rodríguez Torres, se acaban de conocer, los acabo de presentar aquí en el programa. Ahora sí vamos a cambiar los teléfonos. Ahora sí se van a incompinchar. Mira, y tenemos, tenemos vía Skype a Iván Ballesteros, porque Leocenio García dice, Leocenio García dice, gracias Eligio por venir, Leocenio García dice que tú, le mantienes a Iván Ballesteros, que le mandas dinero todo el tiempo, ¿cuánta plata le has mandado a Iván Ballesteros, que lo tenemos vía Skype? No te acuerdas, Iván. Bueno, fíjate una cosa, vamos a, a sacar algo, a contar algo, y yo no sé, que lo diga, Eligio Sedeño, la forma en que nos conocimos, nos presentó Patricia Poleo, por una información errada que yo di en contra de él, o sea, que cuando yo lo conozco, lo conocí hace muchos años, creo que fue la primera vez que nos vimos, nos vimos una vez en tu casa, Patricia Poleo, y en el evento donde tú lanzaste tu libro. Si yo no me equivoco con Eligio Sedeño, me he encontrado, y me he visto personalmente, tres veces, tres veces, cierto o falso, amigo Sedeño. Mira, sin duda, y ya como a mí me están dando palos desde hace muchísimos años, lo que he aprendido es que, a palabras necias, oídos sordos, y eso es lo que decían los abuelos de uno. En este caso, yo ni siquiera he respondido, me llamaron de varios medios, la verdad que tuve la cortesía con NTN24, y contigo Patricia, que eres mi amiga, innegable. Yo sí soy tu amiga. Entonces, indiscutiblemente, innegable, y siempre voy a atender tu llamada, pero, aclarando el caso de Leosénez García, que yo no lo sabía y no lo leía. Que además dice que mi hija es tu secretaria. Ojalá. Él insiste en eso, en que mi hija es tu secretaria. Déjame aclarar rapidito, primero, tu hija no es mi secretaria, me encantaría tener una secretaria al nivel de tu hija, porque tu hija, por las excelentes notas que sacó en el coles, fue a una universidad extraordinaria en Nueva York. Becada. Becada. Así es. Y está estudiando en la universidad de Nueva York, por lo tanto, no es mi secretaria, me gustaría que cuando saliera de la universidad, tenía algo que ofrecerle. Pero lo que viene del señor Leosénez García, quien para mí es un perfecto extorsionador, y yo lo digo con propiedad a que si él viene a Estados Unidos, nos sometemos a la justicia ambos. ¿Ok? Quien está acostumbrado a extorsionar a la gente, él es el único preso político que entra y sale a la cárcel a la vez que le da la gana, y cuando sale, tiene dinero para seguir montando un periódico, y anda, según entiendo por los venezolanos, con muchísimos escoltas. Entonces, bueno, que él diga de dónde saque ese dinero, y por dónde obtiene esos recursos, yo sí puedo decir de dónde tuve mis recursos. Adicionalmente a eso, la información que Rodríguez Torres sacó, él la sacó una semana antes. Pareciera que existe una comunicación directa en ese sentido. Por lo tanto, yo contestarle a esas personas, la verdad que no tengo ni interés. Amigo, es un honor conocerlo. Igualmente. Si usted también suena ahí, significa que usted ladra. Esa foto, mire, vamos a tomar esa foto, y se la manda a Rodríguez Torres para el próximo PowerPoint. El próximo PowerPoint. Es porque estamos haciendo un trabajo, y vamos en el camino correcto, todos los que estamos adversando al régimen. De manera democrática. Tú eres financista de todos estos muchachos, de todos los que están en la calle. Tú tienes mucha plata, porque todos esos muchachos están ahí, porque tú les estás mandando dinero. Yo mando un helicóptero y suelto los billetes del aire. Explícame cómo es. Exacto. Le mando los dólares, me voy al aire, y suelto las paquitas, y van dirigidas que le caigan a cada persona. Yo quiero decir una cosa, así como dice Eligio lo del helicóptero, hay que acotar una cosa que es cierto. Eligio usa un helicóptero en diciembre, pero para repartir regalos a los niños de los llanos, del interior, y esa información la obtuve yo por otro lado. Eso no lo dicen, ¿no? Dicen que es lo que les conviene. Sí, porque además a mí me consta, varias veces estuvimos en diciembre repartiendo regalos en Venezuela, en los sectores populares, con las empresas de Eligio. Eligio, ¿por qué ese afán contigo? Porque además, déjame decirte, te están relacionando con algunas actividades que en este país, en los Estados Unidos, no son admitidas. Claro. Esa es la idea. Mira, yo me imagino que esa debe ser la idea, y lo mismo que le están haciendo a JJ Rendón, no sé si está viendo las acusaciones que le están haciendo, es un poco tratar de disminuir a las personas y aislarlas del mundo de negocio, social, no sé de qué manera, porque primero, esos estudiantes no necesitan que nadie lo financie, todo el mundo los ha visto como espontáneamente ellos hacen sus manifestaciones. Es imposible para mí desde aquí poder tener un mecanismo para financiarlo, porque es que además ellos no cobran, ellos no son como las personas que salen a manifestar por el gobierno que sí le tienes que pagar una tarifa, porque tú solo cobras por lo que no haces con placer, salvo los que aman el trabajo y hacen el placer por, hacen, trabajan por placer y además le pagan. Yo siempre he dicho que esos actores de televisión, actores de Hollywood gozan un puyero, porque además están con esas actrices tan bonitas y además le pagan. Pero de resto, todas las personas, el trabajo es tan complicado que como nadie lo quiere hacer, tú lo tienes que remunerar. En este sentido, los estudiantes no van a salir a dar su vida por dinero, nadie hace absolutamente eso por ningún dinero. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. ¿Cuánto se le puede pagar? Es como que si tú le pagarás a un mercenario, se les paga muchísimo dinero a los mercenarios, pero a un estudiante de estos, saben el riesgo que están corriendo, pero además es un riesgo que está todos los días ahí, todos los días están viendo cómo cae el compañero, cómo lo llevan preso. Hay dinero para pagar eso. Hay dinero para pagar eso. Pero es que además el gobierno y Rodríguez Torres, él sabe, porque él me pincha los teléfonos, me pincha los correos, él sabe que yo no tengo ningún tipo de relación con ni los estudiantes, ni con las organizaciones de derechos humanos, ni con las ONG, ni con estos abogados del foro penal, que mis felicitaciones. Ellos lo saben perfectamente, porque ellos tienen pinchado y siguen a todo el mundo. Lo que pasa es que lo que yo considero es que me tienen como un comodín. Yo lo decía en estos días, que la única persona de recursos, por llamarlo de alguna manera, que está fuera de Venezuela, perseguida por el gobierno, que ha hecho un trabajo, y no es que esté criticando a los que no lo hacen, cada quien escoge lo que hace, y respeto lo que hace cada quien, que ha ido contra ellos en las Naciones Unidas, que ha tenido sentencia contra Venezuela, que ha hecho denuncias en los derechos humanos. Inclusive, la primera denuncia que yo metí contra Isaías Rodríguez y todos los jerarcas del gobierno, estaba preso. He sido yo. Entonces, quizás por eso, ellos me tienen como ese, comodín. Porque me ponen como un sopor hombre, yo no soy ningún sopor hombre. Es un comodín, para todo. Pero es público y notorio que en Venezuela tú se ayudabas a la oposición cuando había marcha. Sí, pero abiertamente. Pero además lo hacías de frente, lo hacías abiertamente. Sí, sí. Y yo tengo que decirlo con responsabilidad. O sea, cada vez que nosotros tenemos una movilización, el hijo nos ayudaba. Sí. El Frente por la Libertad de los Presos Políticos, siempre estuviste ahí. Y además se presentaba en las manifestaciones, físicamente. Abiertamente. Yo estaba con chequeras de mi cuenta personal. O sea, yo no mandaba terceros, ni mandaba bolsas efectivas. Yo no he creído en nada de eso. Desde que estoy aquí, obviamente me es imposible hacerlo. Pero todos los movimientos que se hacen fuera, que sean democráticos, de corte democrático, no violento, que no atente contra la seguridad de un país, y con la vida de las personas, yo siempre voy a estar pro a ayudar en eso. Ahora, Iván, estábamos hablando, lo hablamos en tu programa, y lo hablamos ahora, de las cosas que ocurren después que salen estas informaciones. Gente que se aleja, gente que se asusta, y no te quiere tratar. ¿Te ha pasado, Iván, después de esto? Sí, sí me ha pasado. Lo he notado en algunas personas. Bueno, ya me ha pasado hace tiempo, sobre todo cuando iba a instalaciones militares, como los almacenes militares, donde tú veías, pues, tus compañeros que te hacían los locos para no saludarte. Otros te saludaban así de lejos. Pero realmente yo a eso no le paro, Patricia. No le paro porque, bueno, uno que está en estos avatales, sobre todo con el programa, uno no es monedita de oro. Y, bueno, me trata quien me quiere tratar, y lo mismo. Yo voy a donde me invitan. No salgo de asomado a ningún lado. Sin embargo, fíjate, hay gente, lo lamentable de todo esto, que hay gente como este mercenario de la política. Yo lo voy a llamar como lo que es un mercenario, un hombre que viene lambunciando a ver quién le quita los reales, que se llama Leoceni García. Se ha prestado para esto cuando se estaba infiltrado en la oposición, y yo lo detecté hace bastante tiempo. Estaba infiltrado en la oposición, y lo que hacía era tratar de buscar el sentimentaje publicitario, y al que se le resbalaba, le quitaba unos reales, como trató de hacer con el señor Osío, que tú mismo lo denunciaste en mi programa, como ha tratado de hacerlo con Eligio Sedeño, y ese es a lo mejor el rencor que tiene, que no lo ha podido bajar de la mula, como ha bajado de la mula a Luis Santoro. Oye, que por cierto, disculpa, a mí no me bajó de la mula, perdón, pero a mi hermano sí lo bajó de la mula, y yo estoy buscando copias de los cheques. Y yo voy a poner los cheques, porque de verdad que... ¿Cómo fue eso? A mi hermano sí le quitó dinero, mientras yo estaba detenido, sí le quitó dinero, y en una de estas declaraciones que ha dado, mi hermano se molestó y me dijo, yo que tanto le ayudé, ¿cómo que lo ayudaste? Sí, y mandamos a buscar los cheques, lo que pasa es que son el 2007, y estamos tratando de que los bancos nos los entreguen. Pero sí tenemos cheques a nombre de él, y a nombre de su hermana. Bueno, y al señor Santoro, que es el, aparece como el presidente del banco Peravia, en República Dominicana, que es del teniente ISEA, que están asociados ahí, bueno, a ese señor le quitó unos reales, porque yo hablé con el abogado de él en la lagunita, donde me dijo, le quitó dos millones de dólares. Este es un señor que está acostumbrado a extorsionar a la gente, y que ha utilizado ese medio de comunicación que tiene, y que le dio los reales a su padrino, para amedrentar y chantajear a las personas, y sacarle dinero. Ese es Leocenis García, el hombre que utilizó inclusive, la imagen de la jueza FIUNI, cuando estaba presa, y la visitó, y después montó una caravana, y con eso, buscaba dinero, y sacaba unos afiches. Lo que pasa, es que Leocenis y yo, hemos tenido algunas diferencias, sobre todo, por lo irresponsable que es, y a él no le gustó eso, pues, entonces, yo lo he denunciado públicamente, y él no tenía argumentos, cómo rebatirme eso, y el único argumento, con que trató de rebatirme todas las cosas, que fue el que se me apareció, con unos individuos armados a la radio, y aquellos que me iba a amedrentar, y armado, porque lo vio la recepcionista, lo vio el coronel José Machillanda, que estaba ahí, me dijo, mira, ahí llegaron unos tipos tan armados, porque los vi cuando se bajaron, metieron las pistolas, él se la pasa con un pozo, un poco de escolta, y a mí me extraña mucho, cómo él entra, y sale con una gran facilidad, en la cárcel, bueno, dicen que la última vez que salió, tuvo que pagar, de los casi 5 millones de dólares, que le descubrieron, parece que pagó dos, a repartir, ahí en el Cebín, y que por eso está libre, y ahora se cuadra con el gobierno, y como lo dijo Eligio Sedeño, una semana antes, en ese periódico, viene atacando, a una serie de personas, entre ellas Eligio Sedeño, entre ellos tu hija, a ti, a Gaby Arellano, a mí, y critica, inclusive la Junta Patriótica, donde él se infiltró en un acto, y hoy, me llamó el abogado Marcos Cardoso, y me escribió, que es cierto lo que dije en la radio, él se apareció en ese evento, sin estar invitado, se montó él mismo en el podio, y pidió que lo anotaran, para que hablara, como él no formaba parte del movimiento, y el moderador del evento era yo, yo no lo metí, y no habló, entonces, esa es parte del malestar que él tiene, porque esa es la forma que él utiliza, para camuflarse dentro de la oposición, pero lo que hace es buscar información, para llevársela al gobierno, ahora anda, inclusive, anoche revisando en internet, un programa sobre los corruptos del gobierno, que están allá en Miami, que tienen inversiones, aparece un trabajo periodístico, lo que pasa es que está en inglés, y ya, mucha gente hoy, cuando lo dije en el programa contigo, Patricia, se ofreció para hacerme la traducción, donde lo vinculan con el pollo caro bajal, y si ves el periódico de él, un periódico que es nuevo, que no tiene gran tiraje, que no se vende casi en este país, bueno, está como última noticia, en sus mejores tiempos, papel no le falta, anunciantes han metido, conseguidos por el gobierno, no sé por quién, pero ahí está, y ese es Leocenis García. Así es, bueno Iván, buenísima tu intervención, gracias por haber estado con nosotros, gracias, y un saludo para Eligio, para Vicente y todo tu equipo. Gracias, queridísimo amigo, conductor de plomo de parejo, y vamos a ir un corte, al regreso, porque además esa insistencia, de que mi hija es la secretaria de Eligio Sedeño, mi hija es mucho más, porque Eligio ha sido amigo de nosotros, fraterno de hace mucho tiempo, y si en alguien confiaría yo a mi hija, el día que yo faltara, es en Eligio Sedeño, así que es mucho más que una secretaria. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Uruguay, privada, Venezuela, con transparencia total, privada, ¡Gracias! ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta gente tiene que morir, perder un ojo, una mano? Un perdigonazo te marca de por vida. No puede ser tanta violencia. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela. SIN 처음 en California. Bien, regresamos con Cuento Melo Todo, bien debatido este programa. Hoy nos quedamos con Eligio Sedeño. Vicente Pugliese se tuvo que ir. Eh, Vicente que tú lo acabas de conocer. Ah, pero ya, tomamos la fotito para mandárselo a Rodriguez Torres para el próximo Power Point. Eligio, ¿has tenido algún problema personal después de esto? ¿Esto te ha afectado de alguna manera que te mencione una cosa como esta? ¿Alguien se ha alejado del lado tuyo? Mira, la verdad que no lo he sentido. Yo pienso que va a haber problemas, ¿ok? Porque cuando te mezclan con este tipo de cosas, la gente se aleja, pero yo siempre he sido de pocos amigos, tú me conoces bien, de un círculo muy cerrado, y no lo he notado. Y de verdad que el que se quiera alejar, pues encantado. Ya todos los amigos que yo tenía que perderlos perdí cuando caí preso en la DC. Y eso hay que agradecerlo para que sepa. Por supuesto, porque ahí descubrí que tenía más amigos de los que creía, pero no los que pensaba. Por lo tanto, ya esos amigos que no son incondicionales ya se fueron de mi vida. Por lo tanto, no me importa. Hay un tema que, bueno, es necesario tocarlo. La conducta de la mesa de la unidad con respecto a todo esto, Eligio, ¿cómo han dejado solo estos muchachos? Porque, por supuesto, tú no los financiarás ni nada, pero uno quiere el éxito de ellos, porque uno está en exilio, uno quiso lo mismo y por eso uno está aquí. Y duele muchísimo lo que están haciendo, porque precisamente tú sabes que lo están haciendo por principios y porque creen en eso. Esta conducta de no decir nada, el silencio de la mesa de la unidad. Mira, yo creo que los políticos son políticos, tienen sus agendas políticas, y yo no es que esté criticando ni a otro. La única crítica que yo tengo contra la mesa de la unidad, como un ciudadano más, no como alguien que participó activamente contra el gobierno, el régimen de Chávez, es que el momento en que se sentaron a hacer el diálogo no era su momento. Y en ese momento, si yo estuviese en su lugar y me hubiesen llamado, yo hubiese dicho, perdonen, señoras de gobierno, no es con nosotros con que se tienen que sentar. Tienen que sentarse, es con los estudiantes. Si ustedes tienen que tratar un tema con nosotros, nosotros preferimos que ustedes resuelvan el primer problema con los estudiantes, y luego nosotros participamos. Porque si nosotros hacemos eso, le vamos a servir a ustedes como una herramienta para que el mundo entero, quien tenía puestos los ojos sobre Venezuela, descuide ese logro que esos muchachos han hecho, sea legal o ilegal. Yo no quiero entrar en ese tema. Solamente quiero decir que los avances, las sanciones que venían de parte de Estados Unidos, las preocupaciones que venían de la comunidad. O que vienen el jueves de la reunión en el Congreso. Que venían de la Comunidad Europea, las sanciones que venían del mismo UNASUR, que estaba preocupado. Todo eso se frenó por haber participado un tercero que no estaba en el juego. Entonces, si tengo que hacer una crítica como ciudadano, es que yo creo que ellos se apresuraron en tomar el caramelo de hablar en cadena nacional y troncar un trabajo que venían haciendo los estudiantes, que es un trabajo de una protesta legítima, contemplada en la Constitución Nacional y muy proclamada por Hugo Chávez, quien no es mi, obviamente, ser de mi devoción, pero que en ese sentido siempre decía que eso se podía hacer, aunque fuese de la boca para afuera. Y que ahorita la mesa de la unidad troncó esa iniciativa. Si de algo sabes tú es economía, ¿es viable ese país económicamente? No es viable. Si cuando se hace la petición de que los cubanos tienen que salir de Venezuela, el vicepresidente dice que eso es una ofensa. Porque todos sabemos que el dinero que le hace falta a Venezuela para comprar implementos, para pagar médicos, para dotar patrullas, para pagarle mejor a los policías, para comprar instrumentos, medicinas y comida, todo ese dinero se le está regalando a los cubanos. Entonces yo no creo que no hay que ayudar al prójimo, porque tú sabes muy bien que yo era uno de los que más aplicaba esa teoría. Pero tú ayudas a... Yo siempre hago este ejemplo. Yo repartía 300 bolsas de comida a 300 familias pobres en Margarita. Pero yo hacía eso porque en mi casa había comida. Pero si en mi casa hubiese comida, yo no tengo por qué darle comida al vecino y yo no tener comida en mi casa. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente con los cubanos. De hecho, el tema de los bombillos, si revisamos estos bombillos que se tienen que cambiar, esos bombillos los compró para Venezuela, Cuba, con un sobreprecio, abiertamente. Porque es una forma en la cual tú subsidias a tu amigo país en contra y en perjuicio a los venezolanos. Entonces, si ese mecanismo se mantiene, no hay arcas en el mundo para soportarlo, independientemente que es inconcebible. Y esto seguro va a ser materia de estudio internacional. ¿Verdad? ¿Cómo en 15 años se destruyó esta gran fortuna que tiene Venezuela? Yo no lo creo. Yo todavía pienso que efectivamente los dólares los tienen que tener escondidos en algún lugar. ¿Tú crees que eso es recuperable? Es que yo todavía caigo en la duda de que efectivamente tienen que tener los dólares guardados en algún lugar. Porque no es posible. Bueno, tienen que tener, por ejemplo, los que han amasado grandes fortunas tienen los dólares. Una vez hablamos de una comisión de la verdad en la que se recuperara el dinero de la nación. Que tú creías en eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo creo. ¿Tú crees que se puede recuperar? Cuando uno de estos nuevos empresarios que por conexiones con el gobierno han hecho estas fortunas, ¿tú crees que eso se puede rescatar? Porque ahí es donde está el dinero, elige de alguna manera. Yo creo que sí, sobre todo porque en la Cuarta República no es que hubo gente que no hizo grandes negocios. Pero en la Cuarta República el que hacía el dinero se lo gastaba a su nieto. En este caso, en la Quinta República, pareciera que es como un don de guapetón, que entonces yo me gano el dinero y te lo echo en cara, y no solo te lo echo en cara en Venezuela, te lo echo en cara aquí. Yo aquí los he visto con choferes y Rolls Royce manejándole los carros. Cuando todo el mundo sabe, y ellos saben, que el dinero producto de esa fanfarronería no es producto de un negocio legítimo. Y típicamente aquí siempre parece, bueno, que llegó fulano que está comprando casa en Miami B por 15 millones de dólares. Yo siempre le pregunto, ¿qué negocio tenía en Venezuela? Porque tú tienes... Pero es que esas fortunas nunca se habían visto en Venezuela, elige, nunca. Nunca se habían visto, y sobre todo, que es lo más grotesco, nunca se habían enseñado de la manera tan vulgar como se ha enseñado. Eso, eso. Nunca se habían gastado de la forma que se están gastando ahora, ¿no? Exactamente. Se han enseñado. Se han enseñado. Se han enseñado. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias, de verdad, porque yo sé que elige hoy es complicado para estas cosas. Yo voy a terminar el programa recomendándoles a Punto de Resistencia el día de hoy. Es a las 11 de la noche, hora de Miami, 10 y media hora de Venezuela. Ahí va a estar Nixon Moreno. El mensaje que Nixon Moreno va a enviar a través de Punto de Resistencia es muy, muy importante. Así que no se lo pierdan. Yo me despido. Hasta mañana. Vamos a ver. Gracias por ver el video.